Voy a mostrarles mi colección de discos de Thalía Este es el primer disco que editó en Argentina Los tres primeros que salieron en México Thalía, Mundo de Cristal y Love No fueron, solo fueron editados en México Este es el primero a Cinta Nacional En Éxtasis Trae 13 canciones 12 y la 13 es Piel Monera Remix Hay una edición también que incluye Mariana del Barrio En el libro, las letras, más fotos Y los créditos En Éxtasis En este disco del año 95 Bueno, trae Piel Morena Amándote y Gracias a Dios Que fueron cortes Después, en el 97 Tenemos Amor a la Mexicana Que incluye 10 canciones También hay una reedición Que trae 3 remixes Las letras Créditos Después, en el año 2000 Editan Arrasando M.M.M.M.M.M.M.M.M Y acá, me cruzo las letras. En el 2001 ¿Qué es 2001? No me acuerdo. Sí, 2001. Edita Thalía Grandes Éxitos con Banda, que es el primer disco con banda de Thalía. Son versiones de sus Grandes Éxitos, pero con banda. Es el libro. Y incluye un póster. Después, en el año 2004 No, en el año 2002, perdón, edita Thalía Con el tema Tú y yo No me enseñaste a quién le importa Trae las letras En el año 2003, edita Thalía... Con temas en inglés I Want You Y otro Don't Look Back Y creo que esos fueron todos los... Ah, Baby I'm Love Los cortes Con un mediano éxito Fue el único disco que hizo en inglés Incluye 14 temas Los últimos 3 o 4 en español O sea, son las versiones de los cortes, pero en español Otra de las letras son los créditos Y agradecimientos Y agradecimientos Después de este disco, edita el Heat Remixer Que trae regrabaciones y mezclas de los temas Son 12 temas A quién le importa It's My Party Que es la versión de Arrasando en inglés Amor a la Mexicana Pierre Morena Mujer Latina De Mexican No me enseñaste Entre el mar y una estrella Por amor Tú y yo Entre el mar y Arrasando Middle Y a quién le importa Cómo el video De a quién le importa Es el 2 Así que traigo 13 temas Vamos a usarlo Listo No, no, no En el año 2004 Creo que es Sí, 2004 Edita Greatest Heat Que viene con los videos De todos los temas CD, DVD Con el tema inédito Bueno, ahí está El interior con todas las sesiones De fotos de los discos Entre otras Entre otras Bueno, este trae el tema Acción y reacción Como tema nuevo También lo hace en el video En el 2006 Edita el sexto sentido Tiene promoción argentina Con este disco también Trae 12 temas El bonus de amor prohibido Y los últimos tres Son versiones en inglés De los cortes Que eran amar sin ser amada Seducción Olvídame Y un alma sentenciada Bueno, voy con este póster El sexto sentido Después tenemos la reedición Del sexto sentido No, es 2005 el sexto sentido Y este también es 2005 Bueno, el disco es idéntico Solo que dice Ruy Lloyd También la única diferencia Es la tapa Que es en azul Y que trae temas nuevos Cantando por un sueño Que es el tema principal De Cantando por un sueño De México No, no, no Que es una bachata Con Este tipo Que se llama Romeo Santos Dos No me acordaba La super chica También Y una versión remix De una más sentenciada Este es el año 2005 Es Entre igual al otro Bueno, debido al éxito De este disco Lo reeditaron Con temas nuevos Después El último disco con EMI Lunada Un disco muy bueno Tiene 11 toneladas Lo reeditaron Que las llames Los Es Los 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 Descansó un tiempo y editó primera fila con Sony. Se pasó a Sony, hicieron primera fila con temas a elección de ella que le gustaban. Este es el CD, este es el DVD del show. Trae 13 temas. Realmente este disco fue un éxito. Las versiones que tiene, los temas. Josiéndome el corazón. Enséñame a vivir qué será de ti y cómo el próximo viernes. Haz un mail de los éxitos. Estoy enamorado. Equivocada, brindis. Con la duda. Cuando te beso. Ya lo sabía y mujeres. Bueno, y debido al éxito que tuvo con este primera fila, después de un año, lo reeditó como primera fila un año después. Y que incluye los mismos temas que la primera edición, más cuatro temas nuevos. O sea, dos remixes. Y hay amor y pienso en ti, que no estaban incluidas en la versión estándar. Y tenemos el DVD que también incluye un documental de Thalia. El disco. Estas son las dos tapas. El disco, el CD. Y el DVD. Y el DVD. La parte de atrás. Y el librito. Que es un póster. Esa es la versión original, porque en Argentina también editaron un año después, pero con otra tapa. Bueno, después tenemos Habitame Siempre. Del año 2012. Que este es el disco con más duetos que tiene. Es un disco de covers, prácticamente en su mayoría. Es uno de los discos de Thalia que mejor crítica recibió con respecto a su nivel vocal y su interpretación. Bueno, la lista de temas que eligió, porque son todos covers. Y Habitame Siempre, porque fue editado después de que falleció su mamá y se lo dedica a ella con el tema Habitame Siempre, Manías. Habitame Siempre es original de Mario Dome. Habitame Siempre es original de Mario Dome. Y acá los artistas que participaron. Michael Bublé. Michael Bublé. Michael Bublé. Y acá los artistas que participaron. Prince Royce. Robbie Williams. Eric Rubin. León Polar. El Chuy de Rake. Samu. Bublé. Y este no sé quién es. Es Habitame Siempre, del año 2012. Trae 15 temas. Después de esto edita el Viva Tour, que es un CD más DVD de los dos conciertos que hizo en México. En el año 2013. Este es el CD y el DVD. Es la caja. Tiene todo el concierto completo. y el CD y todos los temas que hace en el show. Después de esto, en el año 2013 edita el Viva Kids, que es un CD infantil. Su mami lo besó. Siempre vivió entre muchos. Con clásicos infantiles populares de México. Bueno, contiene 11 temas. Y de los 11 temas que trae, también incluye todos los videos con un DVD. Sí. Y el más reciente del año 2014. Amore mio. Que salió a finales de 2014. Esta es la versión deluxe. La versión común trae otra tapa y menos temas. El nuevo disco de Thalia, latina, del año 2016. Contiene 13 temas. Editado por Sony. Desde esa noche con Maluma, la movidita de ti. Vuélveme a querer. Todavía te quiero. Frutas. Pena negra. Pena negra. Tiqui, tiqui, ta. Todo. Encontraré poquita fe en enemigos y vivir junto a ti. Una latina. Una latina. Uno. Y una de las cuales... ggs... Y afuera, tímme el temaAL, Всё, Vادmación, LOW, Francisco, Marcha, vacation,cken, MTV. Y los agradecimientos. Acá tiene los créditos de los temas. Acá tiene los créditos de los temas y no tiene las letras. Y no tienen las letras. A selbuco kongtionak, M número 5, 1, M. picante. Si lo que antes pasó el video, beso los créditos de los temas de los temas. Gracias por ver el video.